Se puso en marcha la campaña de autoidentificación étnica Yo me identifico con orgullo promovido por el INEI en alianza estratégica con el Ministerio de Cultura. Al respecto, la directora de políticas para la población afroperuana, señora Susana Matute, se refirió a la pregunta basada en la autoidentificación étnica, incluida por vez primera en la historia de los censos nacionales, información que permitirá el desarrollo de los pueblos amazónicos, andinos y afroperuanos, propiciando el fortalecimiento de sus identidades étnicas. Así es, que es además una fecha sumamente importante porque después de 10 años, nuevamente la población peruana va a tomar la fotografía e identificar datos de cuánto ha cambiado, cuánto hemos crecido, dónde nos ubicamos, en qué está trabajando la población peruana, cuántos son niños, cuántos son niñas, en qué grupos etarios nos ubicamos, qué nivel educativo, si hemos avanzado en el nivel educativo, cómo nos encontramos al respecto del trabajo. O sea, el censo nos va a permitir nuevamente actualizar los datos respecto de la población peruana y esa información es de suma utilidad para la toma de decisión como Estado, ¿no? En general como Estado, pero además también para que los gobiernos subnacionales también tomen decisiones respecto de cómo atender de manera diferenciada su población. Y en este año también, bueno, hay una pregunta que se ha agregado que es la autoidentificación étnica. Así es, el reto de este censo, además de muchas otras cosas importantes que debe recoger, es el hecho de preguntarle a la población por primera vez cuál es su autoidentificación étnico-cultural. Entonces, en esta oportunidad, la pregunta número 25 hace referencia a preguntarle a las personas, de acuerdo a sus ancestros y su cultura, si se siente o se identifica como. Y entonces, en las alternativas que son ocho, uno puede decir si es descendiente de quechua, descendiente de aymara, pero también descendiente de afrodescendiente, afroperuano, negro, zambo, moreno, mulato, o como ellos quieran identificarse. No hay nadie que se quede sin identificarse en el censo. En las ocho categorías están todas las categorías que la población podría reconocer, incluido si yo fuera, no sé, descendiente de asiático y me podría reconocer como chino. También hay un espacio para que pueda yo hacer ese ejercicio de autoidentificación. De autoidentificación, correcto. Que es además un ejercicio importante, porque no es que alguien venga, nos mire y nos diga qué somos, sino que uno decide qué cosa es. Es un ejercicio individual, es un ejercicio reflexivo y es un ejercicio además que no sólo es importante por el hecho de la autoidentificación étnica en sí misma, sino porque además esta pregunta nos va a permitir asociarla con otros elementos que contiene el censo. Por ejemplo, saber de acuerdo a tu identificación étnica en qué grupo socioeconómico te encuentras. Saber, por ejemplo, si accedes a todos los servicios y a todos los derechos que el Estado tiene que brindar. Y si no fuera así, también nos va a permitir saber en qué condiciones estamos recibiendo los servicios. Entonces, no sólo es la autoidentificación por la autoidentificación. Es la asociación de esa información con la otra información que el censo nos va a dar. Y por eso es sumamente importante hacer el ejercicio.